Hasta el próximo viernes, el Centro Cultural Las Claras de Plasencia acoge la exposición fotográfica correspondiente al concurso fotográfico canino, peluquería y estética canina Bichos, que se celebra por primera vez en la ciudad. Se trata de una muestra que reúne más de 50 fotografías de canes, en las que se puede ver la diversidad de razas y actitudes que tienen los mejores amigos del hombre en la ciudad de Plasencia. Los participantes en este certamen han sido fotógrafos aficionados que además han inmortalizado a su mascota, imprimiendo de esta manera un sentido emocional muy profundo en cada una de las fotografías. Los premios para los ganadores han consistido en cortes de pelo y baño gratuito para sus mascotas, kit de belleza canino, bono de fin de semana gratis en una residencia canina, productos veterinarios y piensos que han sido ofrecidos por los organizadores y establecimientos colaboradores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!